Y a Luka Modric, dos leyendas del Madrid, no era fácil, ¿no? No sé lo que ha pensado usted, pero ¿o ha sido demasiado arriesgado? Luego viendo el rendimiento, evidentemente el equipo ha hecho un partidazo. No, arriesgado no creo, porque creo que es un momento de la temporada donde es importante tener más jugadores motivados, entonces, porque es un momento de la temporada que exige mucho. Yo creo que Ceballos y Asensio, por lo que han hecho en el partido contra Vila Real, merecían. Toni ha jugado todos los partidos, puede ser que un poco de estanco le venía bien. Luka podía jugar, porque ha entrenado muy bien, pero he preferido elegir esto, ha salido bien, el equipo ha hecho un partido sufrido, competido, pero hemos defendido muy bien. Miguel. Hola, míster Miguel Ángel Díaz, en directo para el tiempo de juego de Copé. ¿Cómo ha cambiado esto en una semana, no? Lo que se dijo el pasado domingo, después de la derrota con Valde Magen en Arabia, el equipo le ha dado la vuelta, remontando a la eliminatoria el otro día, y hoy con esta victoria importante. No sé qué opina de todo esto y cómo se lo toma. No, me lo tomo, que creo que el análisis que hemos hecho, cuando los partidos no salían bien, era un análisis bastante correcto, no se defendía bien. Hoy hemos defendido bien, sufrido, sí, porque hay que sufrir, sobre todo aquí, el Atlético de Bilbao es un equipo muy bueno, que tiene una intensidad muy alta en el partido. El hecho que hemos marcado bastante pronto nos ha ayudado a tener un bloque compacto, pero el equipo ha tenido un compromiso colectivo que nunca ha tenido en los últimos partidos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Miguel Ángel Torri, bien directo por la Radiomarca. Quería preguntarle por Vinicius y por la forma que tiene él de vivir los partidos, sobre todo fuera de casa, protestando mucho, hablando mucho con el árbitro. Le hemos visto que se ha acercado en un momento el árbitro a usted, luego usted le ha dicho algo a Vinicius, como habla conmigo. Quería preguntarle si hay momentos que Vinicius le llega a desesperar por la forma que tiene de vivir los partidos. A Vinicius es un gran jugador primero, es una persona muy sensible. Le he dicho con él, con estado focalizado, concentrado en el partido. Es verdad que a Vinicius todo el mundo le aprieta. Le aprietan los rivales, dando patadas, le aprieta la afición rival, a veces el árbitro. La realidad es que hoy le han dado una tarjeta amarilla, pero la verdad que, como siempre, le han dado muchas patadas. Él, por cierto, va a mejorar en este aspecto, pero tenemos que tener en cuenta que es muy joven y que en este momento lo están apretando, todo el mundo lo está apretando. Y yo creo sin sentido, porque Vinicius es un jugador que le gusta jugar al fútbol. Puede ser que a veces hay algunos momentos que se desconcentra un poco así, pero es muy joven. A nosotros, yo lo quiero mucho, a él también queremos que sea respetado un poco más, por parte de todos. ¿Qué tal, míster? Javier Herraez, de la cadena SER. Quería preguntarle, aprovechando la pregunta de Miguel Ángel sobre Vinicius, me ha parecido entender o ver que usted le decía a Vinicius, tú juega que yo, si tengo que decir algo al árbitro, solo digo yo, para descargar. No, le he dicho, habla conmigo, habla conmigo. No, no, hoy ha hablado conmigo, le he dicho, tranquilo, tranquilo, que va bien, ha hecho su partido, como siempre, de nada. Y quería preguntarle por Nacho, que le ha parecido el partido, el momento en el que está Nacho, con el cual ha contado poco hasta este momento, pero está rindiendo a un gran nivel, creo. Sí, Nacho es un jugador que puede jugar lateral derecho, puede jugar central, puede jugar lateral izquierdo, siempre cumple. Es un profesional ejemplar, es el jugador que todos los entrenadores quieren tener en su equipo, nunca se jeja, siempre trabaja y cumple. La verdad que lo que me deja más satisfecho, que los jugadores que han jugado menos, están aportando mucho. Hablo de Asensio, de Ceballos, de Camavinga, que han hecho, que Camavinga hoy ha hecho un partido muy, muy bueno. Esto es lo que nos da más confianza por el futuro, porque aquí no se para. Tenemos que jugar jueves, después domingo, después miércoles. Jueves, domingo, miércoles, jueves, jueves, domingo, no sé, creo que tenemos que ir a Marocco, vaya. Muy bien. Últimas dos preguntas. ¿Qué tal, Carlos? Ramón Herrán, de Radio Nacional de España en directo para Tablero Deportivo. Precisamente, por ahí va mi pregunta. Hay que jugar tantos partidos que están seguidos, pero comenzar ganando aquí en un campo como este, como Samames, me imagino que a usted le llena de más optimismo, ¿no? Porque sacar de aquí victorias siempre es complicado. Bueno, aquí es muy complicado, sacar puntos de aquí es muy complicado. El año pasado ha salido muy bien, también, pero en la Copa nos han eliminado. El ambiente es espectacular aquí, es fantástico jugar aquí, pero es muy complicado. Lo hemos manejado bien este partido, sufriendo, luchando, a veces también poniéndose en nuestra área, que, como he dicho ayer, es una amiga, no es enemiga. ¿Undueva pregunta? Le iba a preguntar, Guillermo Rai, para The Athletic, ¿qué era lo que le hacía sentir más orgulloso de este partido? Y lo ha respondido, ha dicho que es el comportamiento de los jugadores que han tenido menos minutos. Y mi pregunta va a ser, en la temporada 2016-2017 se hablaba de un equipo B, de un plan B. ¿Cree que puede tener un plan B este Real Madrid? No sé cuál es el plan A, yo no sé cuál es el plan B. Tenemos un plan que intentamos arreglarlo cada tres días. Este es el plan que tenemos. El plan es ganar los partidos. Y ya está. Muchas gracias. Chao. Gracias. Yo no puedo decir que haya hecho nada mal. Yo no puedo decir que haya hecho nada mal. Pero oye, esto hay que hacerlo así, tengo que reducir salario porque no me queda más remedio para mantener una estructura correcta con el club, con los ingresos. El Barcelona, que superó ya a los millones, tiene un 30% de reducción de sus ingresos. Es que tiene que reducirlo. El Barcelona, yo no puedo decir que haya hecho nada mal.